En la Sociedad de Seguros de Vida, tenemos la visión de asegurar la sostenibilidad financiera y el reconocimiento de los asociados por nuestra contribución con la sociedad y el medio ambiente. Nuestra misión es garantizar la protección financiera de la organización mediante una gestión eficiente de los recursos y la generación de beneficios económicos, sociales y ambientales para nuestros asociados y sus beneficiarios. Somos una organización de naturaleza social del régimen mutualista, creada por ley y conformada por representantes sindicales y de asociaciones magisteriales del país. Brindamos servicios de protección financiera mediante el seguro mutual y servicios complementarios, propiciando nuestra estrategia de sostenibilidad que gestiona los impactos de todas nuestras partes interesadas. En el marco de nuestros 100 años de historia, fuimos declarados Institución Benemérita de la Patria por nuestro aporte social y siendo la institución socioeconómica magisterial más longeva del país. Contamos con 14 puntos de servicio, donde brindamos atención a más de 176.000 asociados. Somos 175 funcionarios comprometidos con la equidad y la inclusión en las distintas áreas de trabajo. Buscamos la mejora continua de nuestros servicios, el cumplimiento de los requisitos legales y normativas que sean aplicables a nuestro sistema de gestión integrado. Contamos con cinco estrategias de responsabilidad social que nos han permitido obtener distintos logros. Trabajamos programas de voluntariado de la mano de ASBO y les brindamos los recursos que permitieron realizar labores de conservación e investigación de tortugas marinas en Playa Montezuma. Asimismo, nuestra iniciativa Yo Pienso Verde ha ejecutado 110 programas en centros educativos, asesorando en materia ambiental a miles de trabajadores de la educación y estudiantes. En una nueva etapa, cinco instituciones educativas serán parte del módulo de medición y mitigación de la huella de carbono, contribuyendo a la meta país para la carbono-neutralidad. Se activó el Comité de Crisis que analiza, vela y establece distintas acciones para proteger la fuerza laboral y a todos los asociados. De esta manera, trasladamos un 70% de colaboradores a la modalidad de teletrabajo. Brindamos apoyo económico mediante subsidios y anticipos de póliza a nuestros asociados que padecieron COVID-19 o se vieron afectados por sus implicaciones económicas. Mejoramos tasas de interés, plazos de pago y montos máximos en líneas de crédito. Aumentamos los convenios con funerarias y casas ortopédicas. Renovamos nuestro sitio web con soluciones digitales que permiten la gestión en línea de distintos trámites. Como parte de nuestro programa de inclusión, rotulamos las sucursales que brindan servicio a nuestra población indígena, señalando en distintos dialectos las diferentes áreas de atención. La Sociedad de Seguros de Vida donó al Ministerio de Educación Pública una licencia y puso a su servicio personal técnico para asesorar y dar recomendaciones en el uso de esta herramienta, fortaleciendo los servicios de la educación virtual en beneficio de los educadores y estudiantes. Como parte del Compromiso con la Calidad, capacitamos a los trabajadores en temas relacionados con la gestión de riesgos. Realizamos campañas de salud preventiva y capacitaciones en temas ambientales y de desarrollo personal. A través del trabajo en equipo con socios estratégicos, impulsamos el programa de finanzas saludables, donde se brindaron herramientas y conocimientos para mejorar la calidad de vida de colaboradores y asociados. Integramos a nuestros proveedores al programa Yo Pienso Verde. Les apoyamos en temas de salud ocupacional y ambiente, creando un manual para la implementación de buenas prácticas ambientales, así como auditoría sorpresa en el manejo de esas herramientas. Este periodo representó grandes retos y gracias al trabajo de todos, la institución no obtuvo multas ni sanciones durante el 2020. Seguiremos trabajando fortalecidos en nuestros valores institucionales para brindar el servicio y la entrega que nos caracteriza y seguir siendo promotores del bienestar social y la solidaridad. Gracias. 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 Gracias.